¡Uuuu! ¡Cochicha madre! ¡Muro el cochinero!! ¡Cochicha madre, Chacha! ¡Oh! ¡No te quedes aquí! ¡Cochicha, no te vas a caer! Un día en día. Qué me aburro. Qué me aburro. Baby, do you see it? Bullse. ¡Han! ¡Entuante! ¡Han! ¡Para! ¡Good boy! ¡Namá que una ladra para allá! ¡Ah! ¡Let's sing and sing! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ore para de malay! ¡Para de aiss ver! ¡Reces a Online de Malay! Go terraии! ¡He dodate! ¡He dodate! ¡He dodate! ¡Andy到 there paraer! ¡Ah! ¡Ayú! ¡No! ¡ strip facit! ¡Andy eres! La madre nos righte. ¡Fishoite! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!